Recuerdo que en el mes de octubre del año pasado acompañé al intendente de mandato cumplido, ingeniero Plasensotti, a un acto que se hizo en el patio cubierto de esta escuela. Recuerdo que había muchos chicos, todos los alumnos de la escuela, algunos parados, otros sentados en el piso, uno cerquita de otro. Pero sin duda que hoy, en la situación que estamos atravesando de pandemia, esa situación no la podríamos ver. Recuerdo también que en ese momento, cuando le tocó hablar en ese acto al intendente Plasensotti, él expresó, diciendo palabras más, palabras menos, si Dios quiere este mismo acto, el que estábamos llevando adelante en octubre, lo van a poder llevar adelante en un espacio mucho más amplio, mucho más cómodo. En el sur de esta escuela, que por esos días iba a comenzar a construirse. Y hoy estamos acá para cumplir con la palabra empeñada por parte del ingeniero Plasensotti. La verdad que es una satisfacción particular de poder cumplir, como bien decía, con lo que se había prometido en aquel momento. Nuestra gestión de gobierno vino a continuar con todas esas acciones. Esta obra es un salón de usos múltiples de 560 metros cuadrados cubiertos, que sin duda va a venir a brindar de mayor comodidad y no tengo duda que va a sumar a mejorar la calidad educativa que se está llevando adelante aquí. Esta obra se suma a las tantas obras que se llevaron adelante durante los 16 años de gestión del ingeniero Plasensotti en materia educativa. Nosotros hoy estamos en este momento cumpliendo también con esa cuestión. Esta gestión de gobierno también cumple estrictamente con el pago del Fondo de Asistencia Educativa. Mañana jueves vamos a estar haciendo entrega de la cuarta y última cuota al Fondo de Asistencia Educativa. En total vamos a haber destinado en este año 2020 3.600.000 pesos destinados al Fondo de Asistencia Educativa, lo cual significa que cada uno de los 12 establecimientos educativos de gestión pública de nuestra ciudad recibieron en efectivo 300.000 pesos cada uno. sin duda que cada vez que tenemos la posibilidad reiteramos siempre lo mismo. La educación, la salud, la seguridad, entre otras tantas cosas dependen pura y exclusivamente del gobierno de la provincia independientemente del color político que esté de turno. Esta gestión de gobierno, como la anterior, sin duda que dio claras muestras del compromiso que tiene al haber asumido y a llevar adelante distintas acciones y obras para mejorar la salud, la seguridad o la educación en este caso. Para finalizar y no hacerlo mucho más extenso y antes de invitar al director y al presidente de la Asociación Cooperadora para que reciban de manera a formar las llaves del Salón de Usos Múltiples quiero hacer mías unas palabras que en reiteradas oportunidades el ingeniero Jorge Plasenzotti las expresó. La educación es el futuro. Para nosotros el futuro no se habla. Se construye y sin duda que esta obra es una muestra de eso. Gracias.